Familias hispanas se despertaron atemorizadas en un complejo habitacional en Memphis, Tennessee, producto de un operativo de inmigración. Los videos y las imágenes exclusivas de lo que ocurrió se los presento acá. En este video, capturado por una vecina del lugar, se observa como al menos 10 agentes de inmigración abordan una camioneta donde bajan a dos hispanos y lo requisan en el complejo habitacional Cottonwood, ubicado al sureste de Memphis, en Tennessee. Sí, ambos fueron posteriormente arrestados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, confirmaron familiares. Uno de los detenidos es este hombre, Andrés Francisco de Guatemala, quien ahora pudiera enfrentar la deportación. Otro operativo se registró en la misma ciudad. En este fueron detenidas cuatro personas, luego de ser interceptadas por agentes de ICE, cuando viajaban en un vehículo por la zona. Dos fueron liberados porque pudieron demostrar que estaban legales en este país, mientras que los otros dos permanecen detenidos, dijo José Rosales, un amigo de los arrestados. Brian Cox, vocero de la Agencia Federal, no confirmó ni negó los operativos. Dijo lo siguiente. ICE realiza arrestos selectivos todos los días como parte de su rutina. Los operativos y arrestos en varias locaciones son también parte de lo que ICE hace a diario. Pero en menos de 24 horas, ICE ha detenido al menos 10 personas en Memphis, según activistas comunitarios. Esto ocurre en un momento de tensión en el tema inmigratorio en Tennessee, luego de que se aprobara en la Cámara y en el Senado la conocida como Ley de Deportaciones Masiva, la HB 2315, que está a la espera de que el gobernador la firme para que entre en vigencia. Reportando desde Georgia para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.